Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Backroom Morts porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas mega épicas. Miren, nada más por acá. Vamos a revisar hasta abajo y ya tenemos muchas y vamos a ver qué han agregado a Baldi, chicos. Miren, al profe Baldi a una araña que parece Baldi también, pero no estoy seguro. Y es Baldi glitchado y le falta el brazo, chicos. Wow, ¿qué es esto? Acá también vamos a encontrar una entidad de los Backrooms, pero es troll. Acá también encontramos a Calamardo, chicos. Miren, wow, está mega épico. Y también vamos a ver a Baldi, pero en versión de triste, que está medio rasguñado. Una princesa y a Bop el constructor, chicos. Wow, está mega épico. Bop es de los antiguos, de los dibujos antiguos. Y pues vamos a ver cómo se obtienen, ¿ok? Acá vamos a darle en Batch. Y miren, nada más. Acá dice que tenemos que responder unas preguntas en el troll, así que empezamos mega rápido. A ver, voy a avanzar por acá y espero que no me atrapen. Estoy acá con Cevitas que me está acompañando y ayudándome a buscar. Y con cuidado con nuestro amigo Ben que ya... No, 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 no. Se lo acaba de comer. No me la creo, chicos. Disparale por malo, por malo. Toma, hasta que venga, Cebas. Aquí está. ¡Ay, no! Me comió. Vengan para acá, vengan para acá. Corremos por acá. Y tenemos que ir hacia el cuarto de las preguntas por donde está Flopa. Miren, nada más por acá. Vamos a escoger la pregunta correcta. Y tenemos que escoger a Ben o a Kat. Yo creo que a Ben. Yo creo que a Ben. Y ya está. Ahora tenemos que escoger acá la roca. Claro que no. Acá el trollero. Y acá vamos a encontrar una forma que es la primera. Miren, nada más. La coleccionamos. Y Cebas no me deja agarrarlo. Y ya está. Tenemos a Troll, chicos. A lente de a Troll. ¿Y qué pasará si escojo acá la roca? A ver, veamos. Y miren, la puerta sigue abriendo. ¡Wow! Que no me la creo. Y por acá escogemos el carro. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué me comieron? Una Mega F, pero no importa porque ya conseguimos la forma. Y eso es lo que importa. Bajamos por aquí abajo. Y aquí está esa cara de troll. Miren, nada más que nos estaban trolleando. Y conseguimos esta nueva forma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Miren, ¿qué pasó con esa cara tan malvada? Está muy chistosa. Y ahora tenemos que buscar la siguiente forma. Y ahora creo que deberíamos ir por la princesa. Así que vamos a correr por acá. Y la verdad miren cómo camina este amigo trollero, chicos. Camina muy gracioso. Que me causa mucha gracia. Y tenemos que avanzar por acá. Miren, nada más corremos por acá. Saltamos. Y miren cómo salta. Y tenemos que entrar al mundo de Woody. Allí vamos a encontrar a la princesa. Así que corremos por acá. Y vamos a avanzar. Pero tengamos cuidado con Woody que ahí viene. No, 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 no. Ya me pegó. Aquí atrás está la emblema. ¿Lo ven? Ah, chicos. ¿Y qué es esto? Es Candy. No, 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 no. ¿Por qué siempre me pegan? ¿Por qué? No me la creo. No me la creo. No me la creo, chicos. Pero al menos la encontramos. Y está aquí abajo. Miren, bajamos por aquí abajote. Y aquí está la princesa malvada. Vamos a cambiarnos en ella. ¿Y quién es ella? ¿Quién es Candy, chicos? No la reconozco. Que no la reconozco, pero debe ser una princesa y está toda glitchada y enojada. Y ahora tenemos que irnos por otras formas. Vamos a ver cuáles nos faltan. Revisamos por aquí abajo. ¿Y cuál falta? Faltan aún cinco. Calamardo, la arañita y el amigo Baldi, chicos. Y papá el constructor. Y ahora creo que deberíamos ir por la siguiente forma. Y yo voy a ir por Baldi, creo, chicos. No sé quién aparecerá por acá. Sebastián también me va a ayudar, pero con cuidado que me peguen. No, 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 chicos. Kevin nos quiere pegar. Y tenemos que ir por los flopas. Ay, que por acá creo que era, chicos. Bueno, tenemos que ir por cualquier lugar, pero por acá también hay el camino a flopa. Muy bien, tenemos que seguir avanzando. Y sentí que murió, chicos. Ven, ¿qué pasó con Ben? Y tenemos que meternos acá donde dice Tortuga. ¿Lo ven? Aquí abajo. Y esa araña malvada viene ahí, chicos. Con cuidado con la araña, chicos. Esa es una forma que tenemos que desbloquear. ¿Pero qué hacemos? Me va a agarrar. Se va a comer a cebitas. No, una mega F por cebas. Y tenemos que buscar en esta puerta de por acá, creo, chicos. En esta puerta vamos a abrir. Y ojalá que encontremos algo que viene la araña malvada, chicos. Oh, no, no, no. Corre, 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 corre. Bajamos aquí abajo. Y aquí hay una piscina. Y miren cómo nada la princesa. Aquí vamos a atrapar la siguiente forma. Y es calamardo. Claro que sí. Oh, no. ¿Y cómo regreso arriba ahora? Ahí arriba también había otra forma. No me la creo. Y me voy a convertir en calamardo por acá. Y acá está calamardo. Creo que es mi favorito el día de hoy. Y vamos a verlo. Miren. Está glitchado. No me la creo, chicos. Y no puede subir por acá arriba. Está atorado. Así que tenemos que regresarnos hacia el comienzo. Y miren calamardo, chicos. Está muy bonito. Muy hermoso. Ahora tenemos que buscar a Baldi. O a la otra araña misteriosa. No sé quién es esa araña, chicos. Y vamos a desbloquear ahora al profesor Baldi, pero a uno que no está glitchado. Así que caminamos por acá. Y tenemos que irnos por aquí atrás. Y con cuidado con Ben. Ay, calamardo es muy tortuga, chicos. Caminamos con calamardo. Suscríbanse al canal de Rinko y Cemas para que lleguen a los 100 mil suscriptones. Ay, no sé si me sale en la voz, pero estoy intentando imitarlo y por aquí entramos. Miren, nada más a este pasaje secreto para llegar a donde todo está destruido. Aquí está. Miren, nada más. Y ahora tenemos que abrir esta puerta que está por acá de los backgrounds de Jikea. Ay, que no se abre. ¿Qué pasó? Se ha buggeado. Ay, con cuidado Sebas. No tienes que moverte acá y ya lo abrimos. Perfecto. Y tenemos que entrar con Jikea. Este es ese P que, pues, está muy malvadote. Y vamos a encontrar una forma por ahí. Con cuidado que me pescó. ¡No! Me dio el primer golpe, chicos. Tenemos que ir por acá. Y tenemos que intentar subir este pequeño parkour con cuidado que nos agarre. Saltamos por acá otra vez. Y otra vez por acá. Y ahora tenemos que ir por acá arriba con cuidado que nos agarre. Y aquí está la forma que encontramos. ¿Y quién es? Es Baldi, chicos. Es el profesor, pero que está sobreviviente, dicen. Ah, ya veo. Es Baldi, pero superviviente. ¿Qué estoy hablando? O sea, quiere decir que ha sobrevivido al glitch. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Bajar por acá con mucho cuidado. Y con cuidado que nos agarre, Jikea. ¡No! ¡Nos agarro, Jikea! ¡No me la creo! Otra vez me agarró. Y ahora vamos a buscar al profesor Baldi. Vamos a ver la pista. Y dice que tenemos que completar el cuestionario. Así que vamos a bajar acá por este glitchado. Y tenemos que ir por acá. Miren, nada más nos vamos a un costado. Y tenemos que subir por el retrete. Corremos por acá. Y aquí adentro vamos a encontrar otra forma. La del profesor. Entramos acá a Game Madness, ¿ok? Y tenemos que ir de frente a enfrentar a la rana René. Y luego buscar a Baldi. Por acá entramos. ¡Excelente! Ahí está, chicos, la rana René. Con cuidado que nos va a agarrar con el hacha, chicos. Cuidado que ya pegó a Sebas, creo. Abrimos la puerta y aquí está. Aquí encontramos esta pregunta máquina misteriosa. Y acá debe estar Baldi. Pone 2 más 12 y pues es 14, ¿no? Ojalá que no cambie para ustedes. Y luego tenemos que hacer 6 más 6 entre 2 sería 12. Entre 2 sería 6, ¿no? Creo que sí. ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¡No me la creo! ¡Claro que me equivoqué, chicos! Es que recuerden que en las operaciones combinadas siempre se resuelve primero la multiplicación, la división y luego la suma. Así que hacemos 6 entre 2 sería 3. Y 3 más 6 sería 9. ¡Claro que sí! Recuerden eso. Vamos por acá. ¿Y qué es esto, chicos? Tremenda multiplicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la respuesta? Y tuve que ir a la calculadora porque es demasiado grande y la respuesta sería, a ver, 1... ¡Ay, con cuidado, chicos! 1, 6, 1, 6, 9, 5, 9, 1, 6, 6, 9. Y recuerden que creo que esto sí aparece para todos igual. Ojalá que sí. O si no, tenemos que usar la calculadora. ¡Y sí, chicos! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! Y tenemos a Baldi. Aquí está. Y me voy a convertir en Baldi glitchado. ¡Y aquí está, chicos! ¡No! ¿Qué le pasó al pobre Baldi? ¿Qué le pasó, chicos? Una Mega F por Baldi. Pero está todo lastimado y está bien gracioso. Y ahora veamos qué nos falta. Vamos a buscar por acá. Y nos falta la araña grandota que está abajo en las alcantarillas. Y también a Bob el constructor. Y entonces vamos a regresar por esa araña malvada. Así que le damos en teleport y nos regresamos al spawn. Y vamos con Baldi sin brazo. Creo que tenemos que regresar a esa araña malvada. Y ojalá que la encontremos, chicos. Corremos con cuidado con Ben. Con cuidado con Ben. Y ya está. Estamos corriendo. Y con cuidado con Ben. Ahora tenemos que bajar a las alcantarillas. Y a Sebas le queda poca vida. ¿Qué le pasó a Sebitas? Yo creo que acá ya va a aparecer, chicos. Acá está. Y ahora tenemos que buscar acá al trofeo de la araña. ¿Y dónde estará? Ay, acá ya abrimos, ¿no? Es esa llave verde. Estoy casi seguro, pero... Uy, no. La araña es un poco gorda y es un poco rápida. No, no, no. Corremos, corremos, corremos. ¿Y dónde está la llave? No veo la llave, chicos. Por acá está la llave verde. Pero ahí Sebas ya se entró. Pero yo no veo la llave. ¿Dónde está la llave? Oh, no puede ser. Corremos por acá y nos va a agarrar. Creo que me voy a reiniciar para poder correr más rápido. Acá está muy bien. Me reinicio. Y ya está. Ahora sí puedo correr más rápido. Uy, no. Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y aquí está la llave. Tenemos que correr por acá por la llave. Y aquí está. Y creo que tenemos que abrir esa puerta. Y ahí vamos a encontrar la araña malvada. Oh, no, chicos. Esa araña está muy graciosa. Y abrimos la puerta. Y acá deberíamos encontrar algo, pero no veo nada. ¿Qué pasó, chicos? No hay nada. A esto creo que ya habíamos encontrado la semana pasada. ¿Y dónde está entonces la araña? No me la creo, chicos. Hay dos puertas. No hay dos puertas aquí. Solo hay una. No, chicos. ¿Qué me están trolleando? Yo pensé que iba a estar aquí, pero no. Y se murió. Y la puerta de acá se abrió. Vamos a abrir esa puerta que abrió, Sebas. Y acá encontramos algo. Pero acá no hay nada, chicos. Acá ya está lo que encontramos hace un momento. Y no hay otra puerta. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué me están dando una gran trolleada? Acá abajo hay algo misterioso. Miren. ¿Qué es esto? No, 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 no. Que no encuentro nada. Creo que sí, pero esto está medio misterioso. Está que se quiere abrir, pero no se abre. Ahí viene la araña. Con cuidado con la araña, chicos. ¿Qué me están trolleando? La araña no está por acá. Entonces, ¿dónde está la araña? Por acá debería estar y no la encuentro, chicos. No, chicos. Dice que está acá en las alcantarillas, pero no la veo. Esto está muy misterioso. Vamos a ver por acá. Seguirá una entrada secreta. Y no hay nada. No hay nada de nada, chicos. ¿Qué pasó acá, chicos? No. Dice que está en las alcantarillas, pero no hay nada, chicos. Miren, trato de entrar acá y no encontramos nada. Por acá revisamos e incluso todavía se quedó ya buggeada la araña malvada porque no encontramos nada. Y no, chicos, que es una mega troleada. Aquí no me la creo. A ver, voy a entrar por acá y capaz esté por acá, pero aunque no, yo revisé muy bien y no hay nada. ¿Lo ven? Aunque aquí podría haber algo de repente. A ver, saltamos por acá arriba y acá hay algo misterioso. Miren, acá no, chicos. Miren, pensé que podría haber una entrada secreta, pero no. No hay nada. Tenemos que regresar arriba. ¡Ay, no! No, no. Con cuidado con esa cosa tan grande que viene ahí arriba. Tenemos que correr. ¡Y no, chicos! Que no me la creo. Que me están troleando. Voy a revisar por acá otra vez y salimos y la puerta se cerró. ¿Qué pasó acá? ¿Quién la cerró? ¿Quién la cerró? Que me va a morder la cosa esta. Corremos por acá y bajamos. Y creo que no lo encontramos, así que voy a regresarme al comienzo para buscar otra forma, ¿ok? Y muy bien, para irnos por la siguiente forma le damos en teleport y vamos al nivel 2. Ahora que estamos por acá tenemos que agarrar la madera que está aquí. Miren, nada más. ¿Dónde estaba la madera, chicos? ¡Cuidado con chura agarramos la madera! Y ahora tenemos que regresarnos a casita con mucho cuidado de que Shurek no me agarre. Ya me pegó, no me la creo. Y tenemos que regresar por acá con cuidado con las manos negras. ¡Hola, chicos! Con cuidado que me agarren. Aquí está. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Y regresamos hacia el comienzo porque tenemos que buscar... ¡Ah! ¿Cómo abro esto de acá ahora? ¡No, chicos! Que no se puede abrir. ¡No! Estoy encerrado, pero no importa, no importa. ¿Por acá hay salida? No, creo que por acá ya no hay salida. A ver, buscamos. Y no, aquí no hay salida. Y regresamos al comienzo, ¿ok? Y ahora que estamos por acá tenemos que irnos hacia donde está el burrito, chicos. Ahora pasamos por Shurek hace un momento, pero ahora todos nos dirigimos hacia el burrito porque allí vamos a encontrar la siguiente pieza. Así que avanzamos por acá, miren, nada más. Y tenemos que entrarnos a la izquierda, a la izquierda, por acá. Y tenemos que abrir esta puerta tan pesada. Y esta ya se va a abrir, ya se va a abrir. Quiero que se abra y se abrirá. Muy bien, excelente. Y recuerden tener la maderita para poder hacer las gradas. Así que saltamos por acá otra vez y abrimos esto. Muy bien, lo tenemos. Y está muy lento, chicos. Y por acá tenemos que seguir buscando. Y ahora es hora de enfrentarse al burrito. Por acá corremos. Ahí está el burrito, chicos. Con cuidado que tenemos que agarrar la pata de cabra. Acá agarramos la pata de cabra y abrimos la puerta y tenemos que entrar por acá. Pero, ¿por qué no entro? No, chicos. ¿Qué está buggeado? ¿Qué pasó acá? ¿Y a qué entramos? Ah, ya veo. Teníamos que entrar con la madera en la mano y entramos. ¿Lo ven? Uy, con cuidado, con cuidado. Acá está muy bien. Y está medio buggeado. O sea, recuerden abrir con la madera en la mano porque si no, no le va a funcionar. Y acá tenemos que entrar y acá ponemos la madera. Y claro que sí. Hemos conseguido la última. Y que no quiere. Acá está muy bien. Y tenemos a nuestro amigo Bob el Constructor. Claro que sí. Le damos en teleport y vamos al spawn para conocerlo. Y aquí está Bob, chicos. Miren nada más. Que quiero verlo. Que quiero verlo. Y aquí está de hermoso. Miren, chicos. Wow. Este Bob el Constructor es de una serie muy antigua también que seguramente nuestros padres la conocen. Y ahora tenemos que avanzar por acá. Y miren, chicos. Ahora nos falta la última. ¿Qué es esta de acá? A ver, revisamos. Y es esta. El de acá, chicos. Miren, la arañita malvada. ¿Qué está Robux? Estoy con cuidado que me van a agarrar. Pero es que no sé. Creo que está buggeada. Dice que bajemos hacia las alcantarillas. Y ya hemos bajado y no encontramos nada, nada, chicos. Creo que está buggeado. Está muy extraño esto. A ver, bajamos por acá. Y miren, chicos. Ahí está la araña. La vemos como tal. Y tenemos que buscar la llave por acá. Pero es que es muy misterioso porque, no sé, chicos. Debería estar por acá, pero no. Acá también me acuerdo que buscábamos otras formas y con cuidado que me va a agarrar. Uy, si me agarra ya no la contamos. Acá abrimos con esta llave de acá. Y que no quiere abrir la llave. Seguro ya se va a abrir. Y acá debería estar, pero no está, chicos. Es muy misterioso. Y yo creo que está buggeada. Creo que está buggeada, chicos. Así que, pues, vamos a dejarlo para el otro video por si es que me estoy equivocando. Y hemos desbloqueado todas. Y yo creo que mi favorita del día de hoy fue... A ver, revisamos. Y creo que fue este trolero de acá. Miren nada más porque camina muy gracioso. Miren cómo camina esa cara tan chistosa que parece que está muy graciosa y sonriente, chicos. Y otra que me gustó fue Calamardo. Pero ¿dónde está Calamardo? Ahora, Calamardo. Calamardo. Aquí está Calamardo. Y con cuidado que venga la araña para atraparnos. Y aquí está Calamardo. Claro que sí. Lo hemos encontrado. Y hemos desbloqueado todas, todas, todas. Solo falta esta araña misteriosa que la matamos y todo. Y no apareció nada. Así que lo hemos desbloqueado. Y eso fue todo conmigo, Cracks. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Woohoo!